¿Qué nos está pasando? Discutimos casi a diario En vez de alimentar Aquel amor que nos unió Hoy solo nos importa Solamente lastimarnos Te invito a platicar Y encontrar la solución Debemos separarnos Quedemos como amigos De la mejor manera Para nuestra relación Pero antes que me vayas Solo quiero decirte Siempre cuentas conmigo En cualquier situación No dejes que el orgullo Te atrape entre sus garras Hagamos un esfuerzo Y que sea un bonito adiós También quiero decirte No sabes si es muy cierto Que desde aquel momento Sentimos mutuo amor Tal vez fue la rutina Con el paso del tiempo Pero hoy me he preguntado ¿Por qué murió el amor? Debemos separarnos Quedemos como amigos De la mejor manera Para nuestra relación Pero antes que me vayas Solo quiero decirte Siempre cuentas conmigo En cualquier situación No dejes que el orgullo Te atrape entre sus garras Hagamos un esfuerzo Y que sea un bonito adiós No dejes que el orgullo Es cples No dejes Gracias por ver el video